Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral de esta increíble iglesia y queremos mandar un saludo a todas las personas que nos siguen en diferentes partes del mundo. Especialmente hoy quiero mandar un fuerte abrazo hasta Venezuela. Sabemos que hay varias personas que están allá siguiéndonos y esta casa también pudo hacer una ofrenda para plantar una iglesia allá. Así es de que les mandamos un fuerte abrazo desde Guadalajara, México. Bueno, la semana pasada compartí un mensaje que se me hizo increíble, porque pues a mí todos se me hacen increíbles. Y la historia es de la resurrección cuando van dos mujeres y llegan a la tumba de Jesús, María Magdalena y la otra María. Y según yo, la Escritura dice que iban con especies a lo mejor para ungir el cuerpo de Jesús, pero según yo, ellas iban para poder comprobar si era cierto que Jesucristo había resucitado. La historia que vamos a continuar en este domingo es lo que sucedió ese domingo de resurrección por la tarde. Así que voy a compartir de Juan en el verso, capítulo 20 y a partir del 29, perdón, del 20, 19 al 30. Voy a leerlo todo y luego lo voy a dividir en tres partes. Dice, Jesús se aparece a sus discípulos, Juan 20, 19. Ese domingo, está hablando del domingo de resurrección, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. Me gusta cómo dice esta versión, bien cerradas, o sea, se estaban muriendo del miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaban, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Y luego viene otro subtítulo que dice, Jesús se aparece a Tomás, verso 24. Tomás, uno de los doce discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de sus clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Y el siguiente subtítulo dentro de esta misma historia dice, propósito del libro. Los discípulos vinieron a Jesús, perdón, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es como una espada, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y podamos aprender juntos, que nos desafíes, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y transforme nuestras mentes y nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo titulé este mensaje, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y esta historia comienza con una reunión en donde están los discípulos y dice que están bien encerrados, dice que es domingo, o sea que solamente han pasado tres días de que Jesús murió en la cruz el viernes y a los tres días están encerrados, muertos de miedo, me imagino que están con unos candados de acero de este tamaño, digo de este tamaño porque las llaves de antes eran de este pelo más o menos, ¿no? Entonces unos candados así, unas cadenas y muchos de ellos habían decidido dejar a sus familiares para seguir a Jesús. Muchos de ellos habían dejado sus negocios, unos tenían negocio de pesca y lo dejaron para seguir a Jesús. Algunos dejaron sus empleos. Mateo era un empleado que cobraba impuestos y dejaron todo para seguir a Jesús porque Jesús era una persona de esa época, un líder que los llamó y si puedo utilizar esta palabra, les vendió una visión que se trataba de cambiar el mundo entero. Pero ese líder al que habían seguido y al que habían dejado todo y sacrificado todo por seguir ya no estaba más con ellos, había muerto de una forma brutal, masacrado en una cruz. Y me gustaría pensar que muchos de ellos están aquí en esta reunión encerrados, muertos de miedo preguntándose ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Algunos de ellos probablemente dudando si había sido cierto todo lo que Jesús había predicado y otros de ellos no solamente frustrados y arrepentidos, sino que además ahora temían por su vida porque el gobernador quería acabar no solamente con Jesús. Los judíos de esa época, los religiosos, no solamente querían acabar con Jesús, sino con todos sus seguidores. Y están aquí reunidos llenos de temor, llenos de miedo, me imagino deprimidos. Y pienso mucho en Tomás. Tomás ya ni siquiera quiso ir a la iglesia. Tomás nos vamos a juntar el domingo. Y Tomás, no, yo ya no creo en eso, esto es una farsa. Yo no voy a ir a la iglesia, nada más perdí mi tiempo, tres años y medio, me engañaron. Esto fue una mentira. Y me imagino a Tomás todo deprimido, quejándose. Al haber llegado a su casa y le preguntó a su mamá, Tomás ¿cómo te fue? Ay mamá, te lo dije Tomás. La mamá, ¿verdad? ¿Cómo son las mamás? Te lo dije Tomás. Y Tomás ya le había dicho, me voy a ir a dormir toda la tarde y si me llaman no me pases la llamada. No había teléfonos. Me imagino a Tomás todo deprimido. ¿Por qué? Porque la persona en la que habían puesto toda su fe, su confianza, su creencia, su sueño, su propósito de vida, ya no estaba ahí. Se había muerto. Yo creo que algunos pensaron, a mí se me hace que ni siquiera era quien decía. Él decía que era el hijo de Dios y no se defendió. Se murió ahí en la cruz. Pero sucede algo increíble en medio de esta reunión. De la misma manera sobrenaturalmente como sucedió cuando Jesús salió de la tumba sin que nadie abriera la tumba. Él aparece en medio de la reunión y les dice Shalom, que significa la paz sea con ustedes. Y de repente los discípulos lo ven. Yo creo que gritaron de emoción. Algunos estaban medio dormidos. ¡Eh, despierta! Mira quién llegó. Yo me imagino que si hubiera estado ahí hubiera agarrado la silla y lo hubiera pegado al suelo y lo hubiera tirado por la ventana. Nada más yo me emociono aquí. Imagínate, o sea, después de todo esto era Jesús. Y Jesús les dice la paz sea con ustedes. Pero pasa algo increíble. Jesús sale de la tumba de una manera sobrenatural. Está en medio de ellos en esta reunión. Y Jesús tiene un cuerpo glorificado, espiritual, el cual después va a ser llevado al cielo y va a ascender. Pero Jesús conserva sus cicatrices de las manos y de su costado. Porque Jesús quiere seguir mostrando primero a este grupo de discípulos y después a todos los demás que lo vieron. Que Él es empático con tu dolor, con tus heridas. Él decidió divinamente y celestialmente conservar sus heridas para mostrarlas, para hacerse vulnerable, para hacerse empático delante de nosotros. Y está Jesús en esta reunión, les saluda, les muestra sus heridas, la paz sea con ustedes. Y después sucede algo increíble. Les dice, tienen que ir y llevar este mensaje. Ya no se trata de mí o de lo que pueda hacer. Ahora les toca a ustedes. Todo lo que les dije, todo lo que les enseñé, los propósitos, la visión de transformar el mundo, lo van a llevar a cabo. Tienen que hacerlo, tienen que moverse. Su propósito sigue vigente, sus vidas van a ser usadas con poder. Y sopla el Espíritu Santo en ellos, el Espíritu Santo. No sé si tú y yo podamos entender esto, que el regalo más maravilloso que puede haber en esta tierra es la presencia del Espíritu Santo. Sopla sobre ellos y les dice, vayan, platiquen esto, digan que es cierto. Y después dice algo que no se puede traducir bien, porque dice que los pecados que perdonen serán perdonados y los que no perdonen no serán perdonados. Pero realmente está hablando de que compartan el mensaje de la resurrección y que le digan a las personas que Jesucristo tomó el lugar que les correspondía. Si se sentían indignos, si se sentían culpables, sucios, pecadores. En Jesús hay perdón de todo eso y oportunidades nuevas para ti, para mí todos los días de nuestra vida. Pasando a la siguiente porción de la Escritura, los discípulos están emocionados y van con Tomás para hacerle la vida imposible, ¿no? Porque cuando no vienes el domingo a la iglesia, tus amigos que tanto te aman te dicen, te la perdiste, esta fue la buena y no estabas, ya no te andes desvelando. Vente temprano de las bodas para que alcances a llegar. Entonces van a molestarlo, ¿por qué no estabas? Vimos a Dios. Dios, imagínate que hoy domingo llegar aquí Jesús se parará en medio y dijera, la paz sea con ustedes. Yo le diría a todos, les mandaría un WhatsApp a todos, ¿cómo no estuviste en la reunión? Estuvo Jesús. Y van a molestarlo, no estuviste ahí. Pero como Tomás está bien amargado, está resentido, está frustrado, le dicen, no, yo no les creo nada. Puros cuentos. Yo hasta que no vea y no solamente vea, sino que meta mis dedos en los orificios de sus manos que le hicieron los clavos, voy a creer. Ahora, aquí hay una serie de puntos interesantes, porque todos podríamos pensar, ay Tomás, ay Tomás, Tomás. Pero si te soy honesto, yo me identifico mucho más con Tomás, mucho más. Porque en nuestra vida natural nos cuesta trabajo creer y tenemos una lucha constante en nuestra fe. A veces cosas no suceden como esperábamos, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos saber nada de Dios. A veces seres queridos se mueren y cosas suceden que no tenemos palabras ni explicaciones. Sentimos que Dios nos ha abandonado, que nos ha defraudado, nos enojamos con Él y luchamos en nuestra fe. Y Tomás es el más genuino de todos, yo creo que más de uno estaba luchando, pero fueron ahí por, pues no sé por qué. Pero Él fue honesto, Él no quería ir a la iglesia, no quería ir a la reunión. Le dijeron, vimos a Jesús y les dijo, no les creo nada, nada. Y yo me identifico con Él, porque es muy difícil creer en un Dios al cual no vemos. Pero Tomás en el fondo de su corazón lo que está diciendo es, yo necesito vivir una experiencia y encontrarme con Jesús para poder volver a creer. Pero no es suficiente, tengo además que vivir algo empírico, tengo que sentirlo. Y se imagina tal pensamiento, tengo que meter mi mano, mis dedos en los orificios de su mano que le hicieron los clavos. Hasta allá tengo que ir. Ahora me voy a regresar un poco y voy a avanzar. Tomás quería vivir una experiencia con Dios y digo esto con respeto, pero lo creo. No es suficiente venir a una iglesia cristiana, dar un paso de fe y bautizarte y asistir todos los domingos. Es más, no sirve de nada. Lo que es verdadero, real y transformador es que tengas un encuentro con Jesús. De eso se trata. No se trata de que digas todos los domingos del año 2020 durante la pandemia nunca falté a la iglesia. No se trata de eso. Porque Jesús lo que está haciendo en esta historia es que no llegó a la primera reunión y dijo, muchachos, les dije que iba a venir. ¿Dónde están? Pasó lista y dijo, falta Tomás, no le vuelvan a hablar, deséchenlo. Aquí están los valientes, los que creyeron en mí, los que estuvieron dispuestos a dar su vida. ¡Vamos hacia adelante! No, no, no. El corazón de Jesús no es ese. El corazón de nuestro Salvador no es ese. El corazón de nuestro Salvador es volverse a encontrar contigo para que tú puedas vivir la experiencia que necesitas vivir. Y aunque no podemos ver a Dios, sí podemos sentirlo y podemos experimentarlo. Por eso cuando venimos a este lugar y adoramos a Dios, sentimos su presencia, podemos tener lágrimas en nuestros ojos, podemos experimentar su toque. Cuando oramos y recibimos una respuesta como la de Ana, que te puedes únicamente dar cuenta que es Dios. De eso se trata, de que Dios sea una verdad en tu vida y sea, no lo más importante, todo, todo. El día de ayer tuvimos la oportunidad de oficiar una ceremonia de Fabián y de Daniela. Y dentro del mensaje, al final, se acercaron un par de personas para comentarme algo más o menos así. Es que me hiciste llorar. A veces hago la broma, tan malo soy. Pero el Espíritu Santo es el que produce lágrimas en nuestro rostro. Y siempre agradezco y me siento honrado cuando alguien se acerca y me dice algo así, pero cuando Sara y yo nos estábamos yendo y pedí el coche, había una señora que se encargaba del ballet parking. Y entonces la señora, así como muy conmovida, me dijo, ¿sabe? A esta hora empieza a ser más frío y más aire. Todos los eventos que hemos tenido hace aire. Como que tenía ganas de platicar. Le dije, no me diga, qué bueno que ya me voy, porque tengo a mi hija sola en la casa y aparte, pues si va a ser aire, si va a ser mucho frío, joven, mucho frío. Y luego me dijo, joven o no, no quiero decir mentiras, ¿no? No, era mi autoestima hablando. Nada más me dijo, va a ser mucho frío, señor. Así lo dejamos. Y entonces me dice, oiga, estuvo muy bonito lo que habló, me hizo llorar. Tú no puedes caminar en esta vida sin experimentar a Dios. O sea, no, no se puede, no se puede. Tú tienes que poder encontrarte con Él y vivir una experiencia de la magnitud que Tomás vivió, en donde prácticamente pudieras casi literalmente tocarlo o sentir el toque de Él sobre tu vida. Y al final de esta reunión voy a orar para que pase eso en tu vida, hoy. Regresando a la segunda parte, Tomás finalmente accede a ir a la reunión. Seguramente le dijeron, va a haber café, va a haber donas, no te lo pierdas. Y entonces Tomás está ahí y otra vez dice la palabra, me encanta, están bien encerrados. Porque es una especie de cómo poner nuestra confianza el día de hoy. O sea, cuando vivía mi papá en la casa donde teníamos la bendición de vivir, había una puerta y tenía tres chapas de las que van horizontalmente, tres, una arriba, otra en medio y otra abajo. Y tenía otra chapa en el centro que nunca he vuelto a ver igual. Metías una llave larga en la parte del centro y salían dos cerrojos que entraban en el techo y en el suelo. O sea, mi papá vivía con mucho miedo. Y se me hace un poco ridículo pensar que nuestra seguridad puede estar en un candado. Aquí están los discípulos bien encerrados poniendo toda su seguridad en un candado. Pero a veces vivimos así nuestra vida. Ponemos nuestra seguridad en un candado. ¿Y qué es esto? Ponemos nuestra seguridad en nuestras relaciones o en que tenemos dinero, o en que tenemos coche, o una casa. Ponemos nuestra seguridad en que podemos hacer ciertas cosas. Cuando es totalmente absurdo, es una tontería. Ni siquiera podemos poner nuestra vida en algo que sea seguro. Solamente puede estar en manos de Dios. Y por eso en esta escritura Jesús les dice tres veces Shalom, la paz sea con ustedes. Y hay otra parte en donde Jesús dijo La paz les dejo, mi paz os doy. La paz que yo doy no es la paz que da este mundo. Y solamente que tú y yo podamos entender esto Y recibir la paz de Dios Vamos a poder vivir sin tener la necesidad De poner nuestra esperanza y seguridad en un cerrojo. No estoy diciendo que no cierres tu casa. ¿Ok? Pero tú no puedes poner toda tu esperanza Toda tu seguridad y todo tu futuro En algo externo Tiene que venir de nuestro interior Y eso sucede cuando nos encontramos Cara a cara con Jesús Jesús regresa Y en esta parte de la escritura Hay algo central Ya no regresó para todos los demás Regresó por Tomás Jesús lo saluda y le dice Tomás Y yo creo que Tomás se levantó así como Si Mete tus manos En mis heridas Y en mi costado Y Tomás No, no es necesario Jesús Está bien Ya te creo Pero también Jesús lo confronta Si necesitas hacerlo hazlo Pero no seas incrédulo Necesitas creer Y me gusta mucho la verdad Porque tú y yo podemos encontrarnos en momentos de duda De angustia, de dolor, de desesperaciones reales En donde podemos ir delante de Dios O Dios puede estar enfrente de nosotros Diciéndonos Que necesitas Para que puedas creer Porque la fe Es lo que opera En nuestra vida espiritual Y sin la fe Lo único que va a operar Es el temor Sin fe Nadie puede agradar a Dios Necesitamos creer Porque de la manera como creas Es la forma como vas a vivir Si crees de una manera equivocada Vas a vivir de una forma equivocada Si crees que Dios se mueve por religión Porque tengas que orar Y te tengas que fragelar Y tengas que darle todo a los pobres Y hacer cosas para ganarte su amor Y su favor Vas a vivir equivocado toda tu vida De hecho los líderes religiosos Querían matarlos Porque Jesús era lo opuesto a la religión Jesús no vino a formar una religión Jesús vino para habitar en las personas Para soplar su Espíritu Santo Sobre tu vida y sobre mi vida Por eso la palabra en el original de la iglesia Es que somos piedras vivas No un edificio estático La iglesia sigue en movimiento Tú y yo somos portadores del mensaje De vida y de esperanza Y del Espíritu Santo Cuando oramos por una persona Siente algo especial No es por nosotros Es por quien está en nosotros Y entonces Tomás Da un paso de fe Mete sus manos Y le dice algo increíble En el verso 29, 28 Mi Señor y mi Dios Exclamó Tomás Entonces Jesús le dijo Tú crees porque me viste Benditos y dichosos Aquellos que creen sin verme Tú y yo somos los que está hablando Esta escritura Porque posiblemente Nunca vamos a ver a Jesús Aquí en este lugar Pero podemos experimentarlo Podemos sentirlo Podemos tener fe Y pruebas de que es real Porque si no sería una locura Créemelo La iglesia no hubiera subsistido Tanto tiempo Si no fuera una verdad Contundente Jesús vino a este mundo Murió en una cruz Cargó tus pecados Y los míos Para perdonarnos Para darnos vida eterna Y resucitó al tercer día Y nos dejó a su Espíritu Santo De eso se trata esta vida Y les dice Jesús Vayan y continúen Con este propósito divino Vayan y cambien el mundo Y tú y yo estamos aquí Para cambiar el mundo Porque cuando compartimos Con alguien que está en depresión O con alguien que está en adicciones O con alguien que tiene su vida rota Y hecha pedazos Podemos presentarle a la persona de Jesús Y todo se transforma Todo se transforma Por eso la gente puede seguir viendo a Jesús A través de nuestro testimonio Y de los milagros que hace en nuestras vidas Todos los días Todos los días Y para ir cerrando un poco Al final dice el propósito del libro Me encanta como Juan Juan no está perdiendo el tiempo Juan es uno de los evangelios más increíbles Que puedes leer La historia de Jesús Comparado un poco con el Génesis Y con la creación y todo esto Pero al final él está llegando ya A la parte final y dice Este libro, este evangelio Tiene un propósito Uno Y lo escribe Los discípulos vieron a Jesús Hacer los milagros que relata el libro Y muchos más Pero algunos están escritos Para que la gente pueda seguir creyendo Que Jesús era el Mesías El Hijo de Dios Y luego dice algo increíble ¿Para qué? Para que al creer en Él Tengan vida Por el poder De su nombre Cuando la iglesia Empezó en México Hace unos 50 años Más o menos No sé bien Tal vez 60 No tiene mucho el evangelio En México Compartíamos mucho Y predicaban mucho Acerca de Romanos 10.9 Que dice Que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crece en tu corazón Será salvo Y es totalmente verdadero Pero me encanta La visión de Juan Porque Juan No dice que tenemos Que confesar a Jesús Juan dice que tenemos Que creer en Él Más de 30 veces Que si tú crees en Jesucristo Serás salvo Y estará contigo Aquí En este mundo Y en la eternidad Por eso es que tú y yo Tenemos que seguir Hablando este mensaje Por eso es que tú y yo Estamos en este mundo En este momento Y nuestra misión Divina Es cambiar el mundo Dios me ha seguido Talabrando con esta frase Se va a quedar Para toda la vida En mi mente Tú y yo estamos aquí Para cambiar El mundo Créemelo Estás aquí Para cambiar el mundo Cuando tocas a una persona Con el Evangelio Estás Cambiando El mundo Y Para terminar Lo que más me gusta De esta historia Lo que más llama Mi atención En donde más Me siento amado Es que Jesucristo No desechó Al que dudaba Al que luchaba En su fe Al que decía ¿Y ahora qué? Yo tengo en mi vida Muchos ¿Ahora qué? Y a lo mejor Estás en alguna situación En donde dices ¿Y ahora qué voy a hacer? Perdí mi trabajo ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo finanzas ¿Y ahora qué voy a hacer? Con mi matrimonio Que está roto ¿Y ahora qué hago Con mis hijos? ¿Y ahora qué hago Con mi vida? ¿Y ahora qué hago Con esto y con lo otro? Y te sientes abrumado Y luchando en tu fe Y a veces te puedes levantar En la madrugada Y gritar ¿Y dónde estás Dios? Y me encanta Porque Jesús regresó Específicamente Para encontrarse Con esa persona Que estaba en luchas Dudando en su fe Y yo me siento Identificado con él Con Tomás Nuevamente Dios Igual que la semana pasada En la historia De la semana pasada Se aparece de la nada Me encanta Me fascina No estaban orando No estaban ayunando No estaban leyendo La Biblia Dios se manifiesta En nuestra vida En los momentos Más cotidianos El único tema Es que tú y yo Podamos darnos cuenta Que podamos reconocerlo Y Dios Se quiere encontrar Nuevamente contigo Dios se quiere encontrar Nuevamente contigo Dios te quiere decir Que no temas Dios te quiere decir Que creas Que tengas fe Que tengas esperanza Que esperes lo mejor Y Dios quiere Que recibas a la persona Del Espíritu Santo Así que quiero terminar Orando por ti Quisiera pedirte Con mucho respeto Que cierres tus ojos Padre te damos Gracias Señor Que increíble Es tu palabra Que increíble Es el poder De lo que nos has Dejado escrito Señor queremos Tener la fe Para creer Queremos Tener la fe Para saber Que estás parado Frente a cada uno De nosotros Y que te quieres Encontrar Señor Muchos de nosotros Somos Tomás Y tenemos luchas Pero tú no nos Desechas Señor Tú vienes a buscarnos Específicamente A cada uno De nosotros Como estaba Terminando De decirte El propósito Del libro Es que puedas Creer en Jesús Así que te quiero Guiar en una oración Para que puedas Hacerla Y recibir a Jesús En tu vida Y dentro De esta oración También te voy a guiar Para que puedas Pedir que el Espíritu Santo Entre a tu vida Si nunca Si nunca has hecho Esta oración Puedes hacerla Si eres nacido De nuevo También te animo A que la hagas Si has estado Alejado de Dios Es una oportunidad Para reencontrarte Con Él Puedes repetir Señor Jesús Te doy gracias Por mi vida Gracias por morir En una cruz Y tomar el lugar Que me correspondía Hoy decido Creer en Ti Hoy te pido Que tu Espíritu Santo Entre a mi vida Dile Espíritu Santo Ven a mi vida En el nombre de Jesús